...una candidatura de Roberto Sánchez. Esto es un atentado contra la democracia y la libertad y la libertad. Totalmente discrecional, absurdo, ilegal, inmoral, y que es solo hacer que se beneficie y se consolide una piranía y una dictadura económica. Eso es lo primero que me ocurrió. Total, aparte, quiero volver a ver un video ayer mío. Contarles un poco de qué es lo que sucedió y de qué es lo que está pasando. Porque es totalmente absurdo de que pueda el Tribunal Supremo Electoral decidir el 24 de enero, después de la convocatoria, de que estamos inscritos, de que podemos ser inscritos inmediatamente y que ya solo estamos esperando que vengan nuestros credenciales. Y que ahora, después de la convocatoria, que ya no pueden parar la inscripción de nadie, más solo apuntar a algún partido político, quieran hacer semejante semejante barra basada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué quieren hacer esto? El viernes pasado yo salí a evidenciar, salí a evidenciar lo que es el robo más grande y el asalto a mano armada más grande de la historia de Guatemala. un negocio del presidente Yamatei, de este muchachito Martínez, el señor Kitibix, presidente del INDE, empresarios, financistas, que candidata a la presidencia durante muchos años, como es Sandra Torres, de más de ocho mil millones de quetzales que le van a robar a todos ustedes, a todos los guardemanteros. Y salí con las evidencias del presidente poniendo los recursos penales, las quereas penales en contra del presidente del INDE y los responsables. Y obviamente esto que venían tramando hace más de dos años para querer saquear de la última forma al Estado después de todo lo que han hecho y que no tienen saciedad se suma a que nosotros hemos sido muy claros en enfrentar algo que nadie más se ha atrevido a enfrentar. Que somos los únicos que nos hemos atrevido a enfrentarnos a un sistema, a un sistema liderado por este presidente Yamatei, el pacto de corruptos. El pacto de corruptos que incluyen empresarios que quieren salir con privilegios, con monopolios, con abusos como por ejemplo las farmacéuticas. Farmacéuticas que hoy cobran hasta 10 veces más caro y ya los evidencie también, con pruebas. Lo que le hacen a la familia guatemalteca que mueren personas porque no pueden comprar medicamentos y que el Dios garantizarle a los guatemaltecos que con Roberto al sur por lo menos van a bajar a mitad de precio los medicamentos. ¿Eso qué quiere decir? Que deja a aquellos que resistir más de 2 mil millones de quetzales al año que lucran con la salud de los guatemaltecos y que ahora ese dinero iría a la bolsa de cada guatemalteco porque no tendrían que pagar esa abusidez de precios. o como por ejemplo el tema de los bancos el evidenciar lo que cobran más de 10% solo por recibir las remesas de nuestros grandes héroes guatemaltecos entre el diferencial cambiario y lo que es la comisión representa más de 8 mil millones de quetzales que hoy los bancos se ganan y se lo quitan a las familias de nuestros grandes héroes migrantes que ahora con nosotros ya no existiría eso y ahora ese dinero iría a las familias de nuestros héroes migrantes o por ejemplo el abuso de Deorza y Deoxa que abusan con el tema de la energía eléctrica con las personas más necesitadas y que obviamente también nos odian a nosotros porque ahora con Roberto Arzú nadie pagaría energía eléctrica en su vivienda y arrodiaríamos a estas dos compañías o por ejemplo a los empresarios en la canasta básica que les hemos dicho que ya no van a tener proteccionismos como la harina el azúcar el arroz y tantos productos de la canasta básica y que ahora van a entrar para que puedan los guatemaltecos tener a la mitad de precio la canasta básica y que todo esto generaría algo que va a generar empleo a todos los guatemaltecos pero con salarios dignos y obviamente lo de mire y tantas cosas más que vienen y que vamos a evidenciar sabíamos que habían consecuencias y que podían haber consecuencias estamos listos estamos preparados tenemos toda la información de las ilegalidades absolutas de todo lo que están haciendo acá en el Tribunal Supremo Electoral obviamente le llegaron al precio a estos magistrados y sépanlo bien magistrados ustedes hoy tienen todavía una oportunidad de revertir este proceso absurdo e ilegal porque no lo van a ganar y no hay dinero que les pueda asegurar a ustedes jamás la persecución penal de la que van a ser objeto el resto de sus vidas no les va a esperar nada más que la cárcel a usted el magistrado del Tribunal Supremo Electoral y tenemos evidencias de lo que han hecho seguimos que habían reflexionado pero bueno el punto acá es el siguiente miren nosotros teníamos dos opciones era vendernos al sistema que tuvimos las ofertas era rendirnos ante las amenazas del sistema o era hacer lo correcto lo correcto para todos los guardiaños yo como dije yo no estoy acá para ganar un concurso de popularidad yo no tengo la obsesión de ser presidente no la tengo yo tengo ganas de hacer grande a Guatemala y para eso tenemos que hacerlo correcto y por eso yo no me he vendido ni a las farmacéuticas ni a los bancarios ni a los bancos ni a la CACIF ni al corrupto del presidente ni a los corruptos de ese pacto de corruptos y no lo haré y estoy dispuesto a afrontar hasta la última consecuente incluyendo con mi vida porque se lo debo a los hijos y se lo debo a todos los guatemaltecos que he visitado en cada rincón y he visto esa división esa desigualdad he visto en cada rincón lo que ha pasado cuando hay empresarios aquí grandotes que se pasan hablando de la gran macroeconomía hoy todos ustedes no tienen como pagar la energía eléctrica hoy todos ustedes no tienen como darle una mejor calidad de vida a sus familias hoy todos ustedes no tienen un salario digno hoy todos ustedes viven en una opresión y aceptando un sistema que está contado y al 100% vamos a ser inscritos no hay posibilidad legal no hay posibilidad legal que no nos inscriban ganaremos las elecciones porque le hemos llegado al corazón con la verdad con valentía con pantalones a los guatemaltecos porque vamos a romper este sistema y por eso nos quieren desganistar y por eso quieren sacar armas de la contienda electoral atentando no contra Roberto Arzul no contra Teema Cabrera atentando contra ustedes contra su derecho de elegir y ser de ellos esa es la libertad ese es el principio de la democracia ese es el principio de nuestra constitución que todos tengan derecho aparte de que estamos en el mundo por tal razón quiero hacerle a todos los guatemaltecos a nuestras bases del partido que acá no daremos un paso para atrás ni para agarrar al lado vamos a ganar esta guerra sin duda alguna el bien va a ganarle al mal porque sé que todos los guatemaltecos ya estamos a de vivir bajo esa opresión del parco de corruptos quieren descalificar al que va a romperlos al que los va a acabar eso quieren mientras eso están haciendo que ustedes miran a las dos candidatas Sur y Río Sandra Torres jamás criticar a este presidente y evidenciar porque han sido populares igual que el casi igual que otros partidos pequeños han sido cómplices porque hoy ven que se les acabó el negocio y por eso están dispuestos a hacer lo que sea para no perdonar pero no contaban con nuestra astucia y sorpresas se van a llevar hoy estamos ya accionando ni 24 horas necesitamos para meter las demandas y medidas penales y también los amparos que no hay posibilidad alguna que un juez pueda decir que eso es iberán y que nosotros tenemos si se puede hacer grande a Guatemala mi querida familia guatemalteca y aquí tienen alguien con pantalones listos para defender sus derechos para darle su oportunidad y para hacer su voz y también para devolverle la hombría a la presidencia quiero cederle aquí la palabra a nuestro candidato presidencial para que les cuente los temas legales vicepresidencial para que muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia de prensa lamentablemente estamos aquí ante un tribunal supremo electoral que ha traicionado los ideales que lo inspiraron ha traicionado el sistema democrático que debía defender en ese sentido pues tenemos nosotros una resolución que nos fue notificada como dijo Roberto Azul el día de ayer una resolución que es tan burda que podría causar risa pero que atenta contra el sistema democrático nacional de esa cuenta pues nosotros tenemos la obligación cívica política y legal de accionar hasta las últimas consecuencias debo de contarles manifestarles que una serie de colegas se han sumado a la intención que tenemos de llevar hasta las últimas consecuencias las responsabilidades de los magistrados del tribunal supremo electoral vamos a accionar en la vía penal para desaporar de la inmunidad a cada uno de los magistrados que ha firmado esta resolución inconstitucional vamos a accionar en la vía constitucional para dejar sin efecto esta resolución y vamos a accionar en la vía civil para poder deducir responsabilidades personales civiles y patrimoniales en contra de los magistrados del tribunal supremo electoral vamos a votar todos y cada uno de los procedimientos que la ley nos permite para que para que esto no se vuelva a repetir como bien dijo Roberto Arzú no es la candidatura de Roberto Arzú no es la candidatura del binomio no es Telma Cabrera sino es la capacidad que tiene una autoridad de actuar arbitrariamente y que no hagamos nada sería atentar contra ese sistema que decimos defender no somos lo que decimos somos lo que hacemos y vamos a agotar hasta el último recurso para lograr esta inscripción esta resolución que vamos a poner a disposición de todos podrá ser leída y no hay que ser un doctor en la materia no hay que ser abogado ni doctor en derecho para ver que aquí se contiene una serie de falsedades y voy a decir una básica dicen los magistrados que una de las razones por las que nos están suspendiendo es porque tenemos una multa que no hemos pagado lo cual es falso no creemos no entendemos no entendemos cómo han caído en un evidente prevaricato porque aquí está el pago de la multa que oportunamente se hizo esa es una de las razones por las cuales dicen que no podemos participar la multa está pagada dos lo más importante guatemaltecos una vez hecha la convocatoria de elecciones no pueden sancionar de la forma en la que nos han sancionado a nosotros no existe posibilidad por lo tanto confiamos en las cortes de justicia vamos a votar los procedimientos vamos a invocar incluso cartas internacionales en materia de derechos humanos y derechos electorales para que intervengan en lo que hoy está sucediendo en Guatemala juramos que nuestras acciones implicarán una no repetición en el futuro de estas acciones arbitrarias muchas gracias abuso de autoridad de índole electoral y también prevaricato porque la resolución contiene una falsedad y arrafal si es que nos acusan de no haber pagado una multa la multa está débilamente calculada el 31 de enero 21 cuando ustedes reciben esta resolución considerando que ya esta vía ha sido archivada hay otros candidatos que están en la misma situación que ustedes cuando se archiva la misma ¿cómo van ustedes a accionar desde los magistrados para con ustedes como partido político tribunal? desde dos puntos de vista como dijo Roberto Arzón tiene un trasfondo evidentemente político y desde el punto de vista jurídico no tienen oportunidad de que esto se suspenda en una corte de centro y lo vamos a lograr pero miren esto es muy muy importante legalmente no hay posibilidad como dice el licenciado Pineda esto es político no hay que ser abogado para caer la estupidez que cometieron acá ni lo ilegal eso no va a pasar esto lo van a perder ahora acá ¿por qué quieren interdisciplinar? esa es la gran pregunta que se debe de hacer todo lo que trae y es por dos razones porque el sábado se reunieron el presidente al muchachito el expresidente morales empresarios gente del partido valor de su vida desayunaron en un estado de pánico porque subieron la encuesta en donde aparecemos en primer lugar y crecimos seis puntos en enero y dieron la orden que bajo su cadáver la podían solicitar esa es la razón y por qué porque salimos a acabar desde el negocio de libre y de la ley que nos arregló después de las vacunas después de los SHN después de los patrón de la red de los animales después de todo eso se llegan a hacer su último gran negocio ocho mil millones de pesares y nos salimos de libertad nadie más se ha detenido y por eso no quieren que no se lo ponen más porque saben que nosotros al ganar lo único que le va a esperar a todos estos criminales corruptos es la cárcel y al probarles que murió por esos actos de corrupción se les va a aplicar la pena de muerte así vamos a erradicar la corrupción en Guatemala nunca más nos vamos a volver a dejar que eso no vuelva a suceder en Guatemala y aquí le va a caer la ley encima de una manera como nunca en la historia de acá vamos a ser inscritos escuchen bien y ganaremos la selección porque vemos a los ojos a todo el mundo y porque ante el único que nos obligamos es a todo el mundo esa es la idea y aquí se va a hacer lo correcto no fuimos culpables no fuimos amedrentados aquí estamos listos para la guerra y usted presidente en lugar de estar uniendo al pueblo en una fiesta cívica está haciendo que pueblos alcanciscajes a enalucerse de la tasa de su corrupción y de ese impacto del mundo y de esos privilegios y monopolios de los empresarios ojo eso viene ojo va a ser tarde para parar a un pueblo que cuesta que se levante pero que está listo de aparecer mucho cuidado presidente que en usted va a quedar eso que en usted va a quedar eso de lo que suceda de aquí en adelante pero nosotros vamos a ganar esto legalmente sin duda alguna y ganaremos las elecciones ya verán es totalmente falso es más el Tribunal Supremo Electoral salió a decir que no hubo campaña anticipada salió con el dictamen a decir nos notificó le dio la orden al registrador para que nos inscribiera todos los dictámenes de la inspectoría de medios del mismo registrador dicen que no hubo campaña anticipada y después de la convocatoria ya no puede existir tampoco ya no pueden descalificar a ningún candidato para que sea inscrito es más hay más hay más de 370 multas a partidos políticos y a candidatos que ya fueron inscritos o no es unidito eso es totalmente absurdo eso no va a llegar a ningún lado esa es la desesperación cuando se miran a coronados que no van a tener otra posibilidad eso se llama desesperación que ya no saben que así y no sé cuánto dinero habrán recibido los magistrados y no sé qué tantas presiones habrán recibido qué tanto les tiene la cola machucada pero para hacer esto ha de ser mucho ¿ustedes creen que si como hay a otros candidatos que en su momento se les manipuló o precisamente se les pidieron que contra ellos también se pudiese excepcionar considerando que si ustedes le preguntan ¿puede ser? por supuesto a los que no les han dado sus credenciales miren el caso de Neto Barán que es el mismo caso nuestro a él sí le dieron sus credenciales ¿qué diferencia hay con nosotros? que raro ¿no? extraño él se doblegó a no querer ser candidato a la presidencia por esas amenazas él lo dijo públicamente él dijo no voy a ser candidato porque me quieren meter a la casa para presidencia y él se fue a la alcaldía y ahí le dijeron si te vamos a la alcaldía no te vamos a ir a presidencia pero nosotros no podemos hacer eso en el pueblo de Guatemala no podemos no es más importante la presidencia de Roberto Azul que hacer lo correcto para el pueblo de Guatemala y por eso estamos aquí sabíamos que esto venía pero estamos listos estamos listos pero esto es un ejemplo de ejemplo Neto Barán tiene las presidencias ante la misma cintura exactamente igual porque él sí o no no bueno señores señoras muchas gracias solo perdón vamos a hacer una foto y un par de tomas con la con el comprobante claro 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 ahora para acá para acá para acá muy bien para este lado aquí dice aquí dice aquí dice bueno si quito venga con nuestro secretario general ahí está ahí está aquí pueden leer solamente que dice el número del expediente en la resolución de la resolución ahí está aquí es el 709 y ahí en el expediente de la resolución de ellos dice lo mismo ahí está más que evidenciado que posterior la resolución es de una fecha antes de esa resolución estamos pagados estamos solviendo y 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 Ahora que toca, que se vienen, ahora toca que los inscriban, cosa que harán, toca ir a terminar de cautivar el corazón a los guatemaltecos con la verdad y la valentía, ganar las elecciones, romper este sistema y hacer grande a Guatemala. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.